Al fin, tan solo digas ¿Podrá decir cuál fue mi entusión? Las horas que pasé Te desespero sin tu amor A ti nada te contaré Tu nombre jamás te odiaré Pues Dios que oyó mi voz Tal vez me hizo Yo sé que acaso tú Podrás decir que fue mentira Que nada me importó Que hablo tan solo por hablar Yo misma sentí horror De vergüenza de llorar así Que Dios que me escuché Casi lloró La rara, la rara, la rara, la rara La rara, la rara, la rara, la rara, la rara Yo misma sentí una débil vergüenza de llorar así Y Dios que me escuchó casi lloró Y Dios que me escuchó casi lloró